Revélate, sacia nuestra sed Bautizanos con tu fuego Dios Ven y fluye, ven y fluye Manifiéstate, manifiéstate Fluye con poder, fluye con poder Toma el control de este lugar Comiénzate a mover Fluye con poder, fluye con poder Toma el control de este lugar Comiénzate a mover Revélate, saciando esta sed Bautizanos con tu fuego Dios Ven y fluye, ven y fluye Manifiéstate, manifiéstate Fluye con poder, fluye con poder Toma el control de este lugar Comiénzate a mover Fluye con poder, fluye con poder Toma el control de este lugar Comiénzate a mover Muévete Muévete Ven y fluye Ven y fluye, manifiéstate Ven y fluye, manifiéstate Ven y fluye, manifiéstate Manifiéstate Fluye con poder, fluye con poder Toma el control de este lugar Comiénzate a mover Fluye con poder, fluye con poder Fluye con poder, fluye con poder Toma el control de este lugar Comiénzate a mover Ven y fluye, manifiéstate Ven y fluye, manifiéstate Ven y fluye, manifiéstate 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 Furye con poder. Espíj Carlos Sis Espero que nuestros VuelSo Silencio Sem